Deja de decir que yo te debo hasta la vida Deja de pensar que nada puedo hacer yo sola La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú me has dado me lo dará cualquiera Y solamente falta que yo lo pida, que yo lo quiera Tú eres el sol, de acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna Deja de mirarte siempre como Dios ve el cielo Baja de tu nube, vuélvete a pisar el suelo La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú me has dado me lo dará cualquiera Y solamente falta que yo lo pida, que yo lo quiera Tú eres el sol, de acuerdo, pero yo soy la luna Que aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna Deja de mirarte siempre como Dios ve el cielo Baja de tu nube, vuélvete a pisar el suelo La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú me has dado me lo dará cualquiera Y solamente falta que yo lo pida, que yo lo quiera Tú eres el sol, de acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna Tú eres el sol, de acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna